Bueno banda, ya llegamos al cumpleaños de mi hermana que es el mismo que yo porque somos cuates e invitamos al José. Vamos a ver qué cara pone cuando lleguemos. Bueno, aquí seguimos en nuestro cumpleaños banda, aquí está el José, estamos esperando las burgers, porque ya tenemos un resto de hambre, no hemos desayunado y ya nos atascamos un chiquillo de papas, queso y aceitunas, pero no nos llenamos, ya queremos las burgers. Se más que voy a mandar al José al asador. José, ¿tú te rifas las burgers o qué? O sea, que hagan las burgers la carne así. ¿Quieres ser el rey del asador? No, no. No, lo que sea es bien huevón, no creo que quiera. Bueno, entonces nos toca esperar un ratillo más. Oh, no manches, güey. Qué guapo. Ya deja de dormir. Y mi hija. Hacemos en vivo un Facebook. Ya llegaron las burgers, José. ¿Estás viendo los mensajes del en vivo de Facebook? Pero come, güey. Hoy ya te peleas. Bueno, José, ¿por qué quieres ponerte a ver el apache-pache, güey? Sí, no tiene gracia, güey. Puede que sea la mamá la que me robó mi dinero. ¿Es la mamá que es la que te robó tu dinero? Puede que sea. Pero, ¿sí te cae bien? No, pues. ¿Te gustan los videos que hace ella? Por algo, voy a salir a ella. José, ¿pero es que no te da vergüenza? O sea, si te quieres reír, ríete, güey. O sea, güey, le puedes hacer así. José, vamos a ponernos a cantar nosotros, güey, mejor, güey. Hola, hola, buenas tardes. Oye, ahí, güey. Como la cuchara que está quemada. Ya estamos viendo videos del José en TikTok. Pero la cuchara que se queda aquí en el mercado. Sí, es esto, es legendario, güey. Ve ese, güey. ¿Cuánto? ¿Prinche dinero no se gastaron? Se me está grabando. ¿Tú pagas eso o no, güey? No, pues sí, nomás falta el coste de él. Mientras que cantaba el rey David, a los muchachos chupitos se las que amamos aquí. Despierta, me despierta, mira que... Bueno, banda, eso fue todo por hoy. Hoy fue mi cumpleaños. Estuvimos aquí en la casa de Bermana un rato, pero ya nos vamos a trabajar. Así que, José, fierro. Mira, Pepe, el que está aquí es un cerro. Ponte aquí. ¿Cuál cerro, güey? Aquí, aquí. Al fondo allá, güey. Ese que se ve ahí. Mira, está esa casa y luego esa. Y el mero medio, ese es un cerro. Sí, güey. Pero no vamos a ir al cerro, tenemos que ir a seguir jalando, así que... Pero, pero, pero... ¡No, no, 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 no!